Ahí están ya los jugadores del barrio de Aniquiladores y bueno, pues un partido que ya está a punto de arrancar y Mónica, no sé si ha sido, bueno, pues siguiendo los diferentes partidos pero tiene pinta de que estos dos equipos son realmente serios, eh y difíciles de superar Pues sí, la verdad que ayer estuve bastante enganchada y vi todos los partidos menos uno y la verdad que he visto mucho nivel Esto no es bastante, esto es muy... Esto es muy enganchado Y la verdad que vi, mira, Aniquiladores no los vi pero al chiquibarre lo vi y me encantaron cómo jugaban los niños o sea, tienen una técnica, una calidad, unos detalles que, madre mía, cómo crecen Volver a vuestro carro, volver a vuestro carro Ahí estamos viendo, bueno, pues se saludan a los jugadores de Aniquiladores y del barrio Chiqui Yo lo siento, pero a mí no me... Baila el chiquibarrio A mí no me acaba de cojar el amor Jaume el vinagre Jaume el vinagre Ahora está, Adrián, la trampa Igual en el descanso me pega una colleja a distancia Por lo del chiquibarrio Pero bueno, si me la pega, oye, yo acepto deportivamente después de haber opinado sobre ello Bueno, un partido sin la presión de quedar fuera Pero con la presión de quedar primero Sí, sí Que puede ser que... Bueno, mira el mismatch Mira qué diferencia de altura Entre los dos que disputaban el balón Pero mira, mira Y se lo ha llevado el pequeño Eso es lo mejor Ahí se la llevó el jugador de Aniquiladores Se la llevó Axel Barceló Y es pelota para el barrio La sensación de que los jugadores de atrás del barrio son bastante altos O sea, tiene una talla física muy considerable Y la verdad es que diferencia relevante Con el delantero de Aniquiladores, con Axel Barceló Ahí está intentando atacar el barrio La pelota en la línea fuera de juego Vamos a ver ese recorte Intentaba marcharse Ferran Ordez, balón dentro del área Ahí está el disparo Vaya pie abajo Qué paradón De Aritz García Pero la acción estaba anulada por fuera de juego Vaya pie, eh Vaya piel que ha sacado ahí el guardameta Que por cierto Por un gol El barrio y Aniquiladores No han conseguido el mismo resultado Contra el X Buyer Team 6 a 2 ganó el barrio 6 a 3 ganó Aniquiladores Con lo cual vienen un poco en igualdad de condiciones Igual el hecho de que Aniquiladores vaya a jugar dos partidos rápido Ojo, ojo que viene el barrio Fuera El remate de Nilamat El disparo Que no ha cogido portería Le pegó fuerte de interior Pero ese balón no cogió puerta Y va a ser pelando para Aniquiladores Que se salva de esta ocasión del barrio Es un partido de verdad muy bonito Dos equipos que seguramente han dado de las mejores versiones en el primer partido Y en este segundo parece que de momento el barrio Parece Bonica que ha empezado un poco más fuerte Pues sí, la verdad es que están presionando muy arriba Se los ven chufados Ya han tenido un par de ocasiones El portero ha estado muy acertado Y tiene pinza de que va a llegar un gol cerquita Bueno, veremos Porque aquí en el Cupra a veces Se marcan pocos, ¿no? La verdad es que están faltando goles Precisamente Sí, sí, no El gol yo creo que va a llegar pronto El barrio está apretando Para que ese primer gol sea suyo Pero vamos a ver por qué Aniquiladores También tiene poder ofensivo Lo que tiene el Cupra es eso Que parece que vaya a marcar un equipo Porque llevan tres seguidas Uy, el error en salida Juega el barrio Puede marcar el primero ¡Gol! ¡Ferran Ordech! ¡Gol! ¡Qué grande! ¡Del barrio! ¡Ferran Ordech! ¡Qué gracias! ¡Ferran Ordech! La celebración de su presidente En la final del Campno Ahí vemos Ese robo de balón La asistencia es de Nil Amant Y la mete para adentro Ferran Ordech Para hacer el barrio 1 Aniquiladores 0 La presión arriba del barrio Es muy bestia Como también hay que ser Muy contrarista Para hacer esta celebración Hay que estar muy metido Con tu presidente Más papista que el Papa Ahí está el ataque Aniquiladores No hay fuera de juego No hay fuera de juego ¡Voy a llegar al empate! ¡Gol! ¡Axel! ¡Bárcelo! ¡Gol! ¡De aniquiladores! No llevamos ni 180 segundos de partido Y ya han venido dos goles Uno por equipo Marca Axel Bárcelo Que desde luego Se está enfrentando a gigantes Comparados con él Si miramos la defensa del barrio Pero desde luego Lo que aporta Es esa inteligencia Y esos movimientos Para saber en qué momento Puede finalizar Y pone el 1-1 Que decía Mónica Cómo se mueve Axel De verdad Cómo sabe leer espalios Para buscar libertad Es una pasada lo de Axel Sí, sí La verdad que el tamaño No tiene nada que ver Se mueve muy bien Tiene mucha calidad Y como has dicho tú Mira, marca un gol barrio Han pasado 10 segundos Y Aniquiladores ha metido otro O sea que El formato este no Bueno Vosotras bien sabéis Que aquí a veces Te pasas media hora atacando Y de repente Te meten un gol Y no sabes de dónde ha venido Exacto Bueno, pues saque de portería Para Aniquiladores Ya la puso en movimiento El guardameta Entregando en corto Para Jarin Stetiu Que a mí En el primer partido De Aniquiladores Me ha parecido una locura De jugador Vamos a ver ese balón filtrado Ojo que hay mucho espacio Vaya parada abajo Al remate De Arnau Arribañ Paradón De Xavi Valderrama Otra más Por parte de Aniquiladores Recupera ahora el barrio Otra vez la gana El equipo de Juan Guarnizo Pélota en la derecha Ahí el barrio Que barra desde el suelo Era Dílamat Cuidado con la acción En transición Peligrosa La agarra Y ha dado correr Pero yo no sé Si había salido el todo La verdad Pero ojo también Al segundo aviso de Aniquiladores Para marcar el gol Que les hubiera puesto por delante ¿Cuándo es eso? En los dos primeros minutos Decíamos Buf Esto el barrio Lo está apretando mucho Se viene el córner Ahí está el envío Para el barrio El remate ¡Venga! ¡Gol! ¡Martín! ¡Gol! ¡Del barrio! No llegamos ni al minuto 5 Y esto ya está 2-1 ¡Vamos! ¡Marca Martí Jiménez! El barrio 2 Aniquiladores 1 Mónica Esto es la Prince Los córner Se saca mucho el rédito Sí, parece mentira Que hayan entrenado juntos un día Parece que se conozcan De jugar juntos toda la vida Y yo estoy alucinando Cómo juegan Sí, sí Bueno Y ahí Yo no sufrí de la jornada Pero llevamos 5 minutos y 3 goles Siguiendo esta regla de 3 Sí En 40 Vienen 24 Bueno, pues nada Pues los cantaremos ¿Quieres una pastillita para la garganta? Que no pagan la marca Tranquilo La marca no paga Tranquilo, tranquilo No hay falta Estamos ready Bueno Tres goles Sí, en 5 minutos Ahí Además de la acción preparada En este caso Yo creo que sí que se notó El mismatch Había una diferencia de altura Bastante evidente Entre el atacante y el defensor Y ahí pues bueno Lo mató Martí para hacer el tanto Del 2 a 1 Va a tener una pelota aniquiladores En estas edades pasa Yo por ejemplo En su momento llevo un infantil De chicos muy bajos Que podíamos llegar mil veces Pero después en los corners Machos Sufríamos Como jabatos Ahí el balón que lo tiene Aniquiladores ¿Se va la pelota o no? Pues sí Se le fue el balón a Axel Barceló Es pelota para el barrio Pero como le buscan Sí, sí Es que al final Axel además de que Falta previa Ah, falta previa Falta previa Pues será pelota para Aniquiladores Solo el gol de diferencia Tres ya anotados Es de esos puntas Axel De los que caen a banda Vienen a recibir al centro Buscan el balón largo Completísimo No, no Claro, claro Es uno de esos delanteros Que solo con sus movimientos Ya te cimentas un plan de partido sobre él Porque al final Cualquier jugada Él te la intenta hacer buena Moviéndose a todos lados Va a ser pelota para Aniquiladores Vamos a ver Porque está preparado Yarin Stetiu Le va a pegar El tres de Aniquiladores Nombre de jugador de la Champions League Sí, sí, sí Pero totalmente Ahí está Para pegarle Yarin Stetiu El disparo directo Contra la barrera Balón que despeja el barrio No quiere complicaciones El equipo de Adri Contreras Ese banquillo El que tenemos a Saray Lucha También a Iván Fajardo Están dirigiendo al equipo Cuidado a esa recuperación Intentaba ganar la pelota Aniquiladores Ojo Ahora es acción El recorte Vaya Pelea por el cuero Lucha Pero no se la puede acabar llevando A pesar de su esfuerzo Axel Barceló Balón nuevamente para el barrio Recibiendo Dentro de su área Y entregando la pelota Xavi Valderrama Recibe la bola Martí Martí Jiménez El autor del segundo gol A la salida del balón parado El equipo del barrio En el que mencionamos a Saray Lucha y Iván Fajardo También por supuesto Arche y Taufer En el cuerpo técnico De hecho Hace un ratito Han lanzado al lado Sí Balón que tiene Ahora el barrio Intenta robar aniquiladores En el centro del campo No lo puede hacer Pelota que tenía Sergi Sevilla Apertura para Alguén Buret Martí Jiménez Le pega Martí Golpeo vertical Era difícil que pudiera Sacar rédito de ahí Balón que nuevamente Va a jugar aniquiladores Pelota ahí Sobre el círculo central Ojo la apertura Sobre la izquierda La tiene Axel Barceló Axel El golpeo de Axel Y la agarró Muy bien Justo antes de que saliera Pero buena parada De Xavi Porque a veces Estos balones te caen Y dejas una segunda opción Fíjate como la agarra Sobre la línea además Jugándose el córner No, no, muy bien La vuelve a meter dentro del campo Y precisamente De lo que dice Albert Mónica Es importante esto Porque vemos que A estas edades Como es normal Y lo estamos viendo en la Prince Camp Hay algunos porteros Que aún lo de blocar Todavía les cuesta O sea que El que bloca Pues tiene mucho ganado Sí, sí Yo he visto el nivel de los porteros Y la verdad es que es muy alto Y antes también he visto Alguna parada Que sería de botón pisa Los hay que vuelan ¿Vos que entrin? ¿Vos que entrin? Ha habido, sí Golpe en la barriga Balonazo en la barriga Sí Uy, va, no entran Típico que Al grabar los tres minutos Estás bien Chicos La aficio La aficio Ahí estoy Buah, nen ¿Estás bien? ¿Quieres que entré igual? Ángel Rubio Haciendo de papá Es que ahí no sé Se le da en la barriga Incluso en la boca En el estómago Que ahí te quedas un poco sin aire Sí, sí, sí Por eso es ese momento En que te pilla un poco de De ansiedad Sobre todo por el hecho de Está parado hace rato Mira ahí De hecho Buen detalle Que entra la aficio de aniquiladores Que es la que estaba más cerca ¿De quién? Salva, mírame quién La tenía He parado antes Que es quien la tenía Pues minuto 846 Reloj detenido En este instante Un poquito más fuerte Sin miedo Ante Ese Parón por la Lesión de Bueno, por la lesión Por el Bueno, el percance Sí, sí ¿Posa igual? Creo que la tenía eniquiladores Eso es porque les duele, ¿eh? Mónica, a veces Cuando te da Según qué momento Sí, que te da sin respiración Pero bueno, son niños Y mira, ya Con ganas de seguir jugando Sí Un poquito de agua milagrosa Y veíamos A David Alba El jugador que Ha estado militando En aniquiladores Y que Está observando el partido Vamos a ver Esa recuperación por parte del Barrio Nuevamente en campo rival Ojo al pase Puede ganar el tercero Que para gol El remate ¡Gol! ¡Marrón! ¡Urdech! ¡Gol! ¡Del Barrio! No le podemos llamar Chiqui Barrio Porque es un equipazo Es que claro Es que se le queda corto Es un barrio Marcó el Barrio ¡Otro gol más! Cómo presionan Cómo muerden Son tiburones Estos chicos Sobre todo Cómo le pega Ferran O sea Con todo Es decir Viene con la posición del cuerpo Como para pegarle un zurriagazo Sí, sí Claro, esa es la cuestión Que al final En una situación Que podría ser de asegurar Él le pega de empeine Y ahí va A meterle fuerte A que se vaya por arriba Exacto Exacto Sí, sí Vamos a ver Ese balón ahora El despeje de cabeza De la zaga Niklaor Es otro más El remate Que se va desviado De Algué Muret Y el barrio Que está Pixando muy fuerte En el comienzo de partido Vamos a llegar al minuto 10 Y esto es un 3 a 1 De momento Para los de Adri Contreras Y vamos con la ratio De 4 goles Por cada cuarto Sí Claro, serían 16 Como en el partido anterior ¿No? No, bueno Pues nada Las matemáticas no fallan Abrazamos Abrazamos ¿No? Los goles Abrazamos los números Abrazamos la locura Sí, sí Sonríe la matemática Revivió el Excel, ¿no? Revivieron las fórmulas Bueno, punto sí Rápido ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Bueno ¿Me escucháis, por favor? Vale Va Bebemos algo Pero escuchamos Que es rápido Sigue Martí ¿Vale? Sigue Alguer Entras Marc Aquí, en derecha ¿Sí? Gonzalo Iván Fajardo Portero del barrio Don Iván El balón que se vuelve a ubicar En la jaula Y cuando Bueno, de hecho ya empieza la cuenta Así que Aquí la gente no se puede dormir demasiado Los jugadores de aniquiladores Que salen antes Y los del barrio Están también avispados Para situarse Ya en el punto central del campo Minuto 10 de partido Se va a renovar Cuenta atrás Y se juega de nuevo En el césped del Kupran En la puerta de Barcelona De momento el barrio 3 Aniquiladores 1 Busca la reacción aniquiladores Que no es sencillo Ante este equipo del barrio Que tiene mucha calidad Que presiona de una forma Tremendamente agresiva y eficaz Sí, sí, sí Para que pudiera llegar Enric Cuartero Ahí te llega Guillem ZZ Sí, sí O Tom de Aguara, ¿no? Bueno, ya sí O Sanaconté Yo hablaba Yo hablaba De aniquiladores Sí, sí La verdad que tienen un ataque Que... Sí, sí Da miedo Ahora he visto que el compañero Le pedía disculpas a su compañero Porque estaba solo Y no lo ha visto Como si fueran adultos ya Sí, sí Claro, bueno Es que se comporta como tal Sí, sí Centro es la derecha Pelota que puede quedar ahí En el piquito izquierdo del área Ataca aniquiladores El disparo Era interesante la idea, ¿eh? Será saque de banda Para el equipo de Juan Guarnizo Antes Ferran Urdech Ha celebrado el gol Igual que lo celebraba Cualquier jugador del barrio Adultos, digamos Sí, sí, sí Cara de serio De en plan EO Soy yo, he marcado Ahí está el golpeo Y buscaba la rosca A la escuadra más lejana Abraham Martín Ese saque de portería Para el barrio Pues dos de diferencia En este marcador El Cupra Arena Vemos ahí ese disparo Que se iba lejos Y ahora el cuero Que lo va a mover Nuevamente El equipo de Saray lucha Iván Fajardo También con Archey Con Paufer En ese cuerpo técnico El balón que lo mueve El barrio Acción en el centro de la cancha Balón que jugaba Adrián Martínez Pelota elevada Hacia el borde del círculo central Marco Orbalán La recibirá de nuevo Sí, ahí está Marco Orbalán Y es que cuatro partidos En cuatro días Son los que van a jugar Algunos de estos O cinco partidos en cuatro días Son los que van a jugar Sí, sí Pero aquí Aquí no hay cansancio Se tira de corazón Aquí se nota la energía De los niños Vaya pisadita por cierto Aquí la barra de energía Es eterna El balón que lo está jugando Aniquiladores Pelota que está moviendo Adrián Martín Chuta a Adrián Y esa pelota que sale fuera Y bueno Lo que está teniendo Claro Aniquiladores Mónica Es que al final Cuando el rival te presiona tanto Y no te deja generar Hay que buscar el tiro desde lejos Exacto Sí, además aquí Que el campo es pequeño Ya hemos visto goles Desde fuera del área Entonces hay que intentarlo Porque a veces Desde fuera puedes intentar marcar Y viendo la presión del barrio Creo que es un buen recurso Sí, ahora la quería ejercer también Aniquiladores Pero sin el mismo éxito Ojo al balón arriba El ataque del barrio Ojo al recorte Se quería marchar por ahí En esa acción Roger Borral Balón que va a tener ahora Aniquiladores Entrando en el terreno rival Vamos a ver esa conducción Que realiza Manu Segura Le pega a Manu ¡Uy! Intentó la rosca Y desde luego Cuando salía del pie Parecía que la iba a coger Pero luego La trayectoria Del balón nos anunció Que se iba alejando De la escuadra rival Sí, sí Pero la intención Y la mala leche De meterla ahí Justo de pisar el balón Darse la vuelta Y buscar la escuadra contraria Para pillar al portero a contrapié Es algo Vamos a ver El ataque por banda derecha El centro Pelota que va a poder Recuperar Aniquiladores Conducción por el perfil izquierdo ¡Oh, el espectacular! ¡Jarin Stetiu! ¡Ahí está ese balón! Pelota que va a quedar en la izquierda El centro al segundo palo El balón que se puede marchar Será saque de banda Yarin con una jugada No, no Bueno, diría que una mezcla De Mario Reyes Y de Nadir En el último split Sí, sí, sí De estos centrales Que saben salir Con el balón controlado Me ha recordado muchísimo A un Nadir Pero Bueno Y te digo la mezcla O te menciono el nombre De Mario Reyes Porque al final Esa carrera con intensidad De salir a toda velocidad Esa es muy suya también ¡Ojo al disparo! ¡Al largo! ¡La ha tenido Aniquiladores Con el disparo de Miel Blanco! Tanto va al canto de la fuente Que al final rompe el larguero Sí Vamos a ver el balón Que va a quedar suelto Pelota en el flanco izquierdo Del ataque de Aniquiladores ¡Qué bien sea! Bonita la acción Después de la bicicleta Ahí está Miel Blanco Sigue Miel Le quiere hacer el lío a Corbalán ¡Se marcha Miel! ¡Se marcha Miel! ¡Con el exterior! ¡La intentó colar! Era ya rizar el rizo ¡El centro cerrado! A ver Ese balón Se lo acaba quedando El guardameta del barrio Balón para el Xavi Valderrama ¡Qué bien Xavi también! Después de esta jugada espectacular De Miel Blanco Bueno, esta es la anterior Es que ha hecho dos en cosa de nada Y espérate Ese balón Nada Pero me refiero que Igualmente muy bien Xavi Tapando espacios como portero Es decir Se ha quedado Miel sin ángulo Gracias a como ha tapado Xavi Bueno Y ahora está de portero en Aniquiladores Josef Codo Que antes en un 2 contra 1 Perdón En un 2 contra 2 Cuidado, cuidado, cuidado Aquí Muy buena la conducción Caracoleando Y superando a rivales de Adrián Martín Decía que Josef Codo Ha hecho antes En un 2 para 2 Ha salido de su portería Ha empezado a conducir Y en el 1 para 1 Con un jugador de campo Le ha hecho un récord Con un cambio de ritmo Que lo ha dejado roto Y encima luego Lo ha finalizado Con el empeine Que casi le acuerdan la escuadra O sea Mete ese gol Josef que es portero Y yo ya he dicho Que me iba de aquí O sea Yo ya te dejo a ti narrando Si acaso Valder De hecho Marc Briones Me parece que Dani Pérez También Hemos visto muchos goles De porteros Y hasta Ariadna Saez En aniquiladoras Precisamente Pues vamos a ver Esa falta que va a tener Aniquiladores Se está preparando Manu Segura Marcó un doblete En un partido Sí Por nada Pero hizo un 27 En el fanchil Vamos a ver El disparo De Manu Segura Fuera Como iba ese balón Madre mía Como iba ese disparo De empeine Que ha salido por poco Buah Solo quiero verlo repetido Para ver si Si es porque la barrera Estaba Bien colocada O si realmente Hubiera podido Marcar ese gol Ahí está El balón Ahora que Lo tiene El barrio Jugando en línea defensiva Martín Jiménez Sigue Martín Le pega Martín Directo a portería Josef Y ahí calcula bien el bote Y agarra la pelota De nuevo Posesión para Aniquiladores Pero dos equipos Que están mostrando Una carta de presentación Buenísima Sobre todo Un barrio Que va 3-1 arriba Pero Igualmente Aniquiladores Está poniendo contra las cuerdas La portería rival Bueno Es que Aniquiladores A pesar de todo lo que hemos dicho En el barrio Que ha tenido Creo que 13-15 minutos Brutales Sigue vivo en el partido Y esto Esto desde luego Puede cambiar Bastante la película En caso de que el barrio No meta un cuarto Balón que tiene por la izquierda El barrio Está el pase por dentro Bueno, bueno, bueno Ya era Visión de juego Esto es muy cabrón Eso era ya Eso era ya Indecente El recorte Vamos a ver Ese tido De Yaris Perdón De Yaris Lo intentó desde la distancia Será cuero para El guardameta Del barrio Servicio en corto De Xavi Valderrama Recibiendo en la parte derecha Marco Orbalán Con la camiseta 10 Ojo ahí Ese cambio de orientación Que podía quedarse un pelín corto Error ahora en el control Se le escapó la plata Alguén Muret Saque de banda Si el pase Le votó justo delante Y eso le complica a veces El control Si el portero del barrio Está pidiendo calma Que ha visto el minuto Y ha visto que Repítelo bien Que se acerca el dado Saque de banda Y vamos a llegar al 18 Momento del dado Y a ver Qué nos da el dado Pero antes hay que ver Qué nos da Bueno pues ya ha quedado Un segundo cuando lo he dicho Así que poco nos podía dar el juego Momento en el que se puede Abrir todavía más O cerrar el marcador Sí Y el dado Depende de Iñaki Villalba Ahí está Ahí lo tenemos Y si tira con la misma potencia Que con la que dispara Va a mandar el dado Al port de Llevar Gart Que es otro port Que es otro port Ahí está Y es un Ay Cuatro contra cuatro Borracho ¿Eso hablaba? Sí, sí, sí Sí, sí No sabía si caerse o no No sabía si De qué lado Cuatro No sabía si resistir de pie o no Bueno al final resistió Y es un Cuatro para cuatro Así que Dentro de las posibilidades Mónica Quizá no es La que Pueda romper tantísimo El partido No, creo que aquí todos Esperamos siempre El uno para uno Dos contra dos Pero bueno Al final Son menos jugadores Yo creo que A ver qué pasa A ver si se abre más el partido O como decías tú A ver si se zanja Tres y portero Contra tres y portero Sí Y aquí vemos El nuevo saque me encanta Con los Tres de arriba Sí Un saque de los que evita lesiones Exacto Bueno vamos a ver El saque pisadita Después de que se apague el semáforo Epa Pues ego barrio La ganó La ganó Perfectamente Ahí Roger Borras Que hizo un partido de debut tremendo Por cierto Según Según cómo Hasta es mejor Ir a buscar la segunda jugada Antes que ganar el primer balón Porque las presiones Que hay luego Después de llevarte el balón Atrás Son fuertes Porque además Es verdad que el jugador Que la toca atrás Que es el que está ahí Haciendo el saque pisadita Pues bueno Ahí no puede ser El que se quede el balón Pero luego es verdad Que claro Si se lanzan los Del equipo rival A presionar Y el pase no ha ido muy largo Así que te puedes echar encima De manera evidente Mira a Joseph Mira a Joseph Mira a Joseph Cómo le gusta Chuta a Joseph Arriba Le gusta Le gusta Tiene una buena pierna derecha Muy buena Yo sé Antes de que se acabe La Prince Cup Yo creo que Algún golito habrá metido Este es mi pronóstico Muy bien Bonita la pared Precioso el toque Se viene el barrio Ahí ha perdido la pelota Alguien Moré Tiene la pelota ahora Aniquiladores Cuidado Qué bonito lo topase Qué bonito lo topase Yari Nesteciu Yari La mano arriba De Xavi Valderrama Corre Madre mía Pero qué jugadorazo Yari A mí me vuelve loco Le han placado Le han intentado placar Y sin embargo Se la ha llevado Qué jugador La pone Yari El despeje en el primer poste Otra vez Yari Yari Se va al pico derecho El área Sigue Yari Nesteciu Ahí tenía la pelota Enric Te gusta decirlo Además Sí Por supuesto Ahí está El disparo Qué golozo Qué golozo Qué golozo Gool 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 No podía ir mejor colocado No podía ir mejor golpeado Fijaos porque además Antes del remate Rompe Al defensor del barrio Lo deja por el suelo Es un anklebreaker Que lo llaman en la NBA Y luego Patapot A la escuadras Amago Pisadita Y el golazo Mónica Espectacular Sí Algunos lo podíamos fichar Para nuestro equipo Sí o no No Ya te digo que Hay mucho nivel Madre mía Están para subir al primer equipo Bueno Que es así Están para subir al primer equipo ¿Qué? Partidazo De hecho, quiero ver la reacción de Adri, que vaya 3-2. Está siendo un tremendo partido entre los líderes del grupo. Aniquiladores son muy buenos. ¿El qué? No, que aniquiladores son muy buenos. Sigue, sigue. No, no. Estaba diciendo eso, que hay que estar contentos. Que íbamos ganando contra un equipazo, que lo han demostrado antes. Y es que se le ve aniquiladores. Han tenido muchas oportunidades. Y está el partido muy divertido. He dicho que el 4-4 está infravalorado. A mí me gusta mucho. Y se ha demostrado ahora. De todas formas, Adri, vuestros primeros 14-15 minutos. O sea, es que es lo que decía antes. Era pura abrasión. O sea, una presión increíble. Ocasiones sin parar. Ha sido espectacular veros jugar. Están ya clasificados y los tíos han salido como si fueran a final. O sea, es increíble con la intensidad que salen. Yo estoy disfrutando mucho. Me encanta la Prince Cup. Y bueno, quedan todavía 20 minutos. Ojalá durase un poquito más, pero bueno. Quedan solo 20 minutos. Te iba a decir, parece que tengas director de metodología. Porque las chicas, los chicos y los pequeños juegan igual de bien. ADN Barrio. O sea, todos los partidos a salir a competirnos al máximo y darlo todo. Bueno, pues nada, Adri. Te escuchamos luego cuando acabe el partido. Suerte para la segunda parte. Ahora mismo es un 3-2 en el marcador, después del golazo que ha marcado Aniquiladores. Gran gol de Uriel Gisbert. Sí, tranquilo. Vamos a ver si escuchamos a entrenadores. Muy bien. Los demás, seguimos igual. Seguimos inteligentes. ¿Cómo vamos? Claro. Seguimos ganando. Faltan cartas, faltan gol dobles. Calma. Calma. Dime. ¿Quién tiene que saltar a los dos? Cerraremos con medio. Ahora tranquilo. No iremos a presionar arriba tanto. Sí, con dos arriba. Sí, como hemos empezado. Tú te quedas con medio y con los dos delanteros. Ahora lo hablamos, tranquilo. Cambiamos de campo, ¿eh? Acordaros. Iván Fajardo, el yerno que quieren todas las suegras, ¿eh? ¿Cómo habla con los chicos? ¿Con qué paciencia? ¿Con qué tono? Haciendo demás preguntas, lo típico que hacen los profesores, de hacer preguntas. ¿Cómo vamos? Ganando. Bueno, pues sí, ganando. Por eso, no, no, de verdad. Me parece un tremendo charlista para chicos, de verdad. Sí, sí, la verdad que sí. Pues Iván Fajardo, que nos ha gustado mucho escucharle en este parón. El Barrio se va a retomar. Y la primera bola la gana el Barrio. Pelota en el costado izquierdo. Jugando el equipo de Adri Contreras. El cambio de Adrián Martínez. La metió a la banda derecha. Atacando el Barrio. Me voy a ir yo. Jugando ese balón en línea defensiva. Gonzalo García. Balón en la banda derecha. Jugando el Barrio que vence por un gol. Y que ahora comienza este segundo tiempo ante un Aniquiladores que está bien colocado en el terreno del juego. Y que no es fácil de superar con la posesión del cuero. Ataca por la banda derecha el Barrio. Y en el centro plano. Corta Yarin Estetiu. Balón que nuevamente va a tener el Barrio. Pelota por la izquierda. Pase hacia adentro de Adrián Martínez. Este es Gonzalo García. Ataca por banda derecha el Barrio. Ojo a esta acción. Vaya conducción. Pero despeja el balón Yarin. Lo intenta nuevamente el Barrio. Ojo a la pelota cerca de la frontal. El disparo. Lo termina tapando Yarin. Continúa Yarin Estetiu. Se mete en el terreno rival. Sigue Yarin. Sigue Yarin. Sigue Yarin. Yarin se para. Yarin se detiene. Continúa Yarin. Ahí la acaba perdiendo. Balón despejado. Ahí ese duelo por el cuero. Que termina con balón de banda para Aniquiladores. Por ejemplo, en esa internada previa del jugador del Barrio. Lo que ha pasado es que ha hecho el mismo movimiento que haría un jugador profesional. Lo que pasa es que, evidentemente, le ha faltado ese punto de potencia. Que, por ejemplo, un jugador como Yarin sí que tiene. Es decir, Yarin puede hacer estas incursiones, estas conducciones entre jugadores. En las que solo con el cambio de ritmo superas una línea. Es de verdad una pasada. Y muy bueno que juegue de central porque, claro, tiene más líneas para superar. Sí, sí. Es súper exuberante, ¿eh? Yarin en las jugadas que realiza. Balón que tiene el Barrio. Círculo central. Final pelota para el equipo de Adri Contreras. Es de esos que supera por inteligencia más que por filigrana, digamos. Sí, sí. Ahí va ese centro. Balón plano. Uy, ahí sale con el pie. Pelota a la frontal. El tiro. Ahí está. El remate. Lo había intentado Ruse Borràs. Lo intenta de nuevo el Barrio. Remate desde fuera. Y pelota que detiene. Aritz García. Se vuelve loco este partido, ¿eh? De repente es como que el balón empieza a rebotar. Parece un pinball. Y hasta que hay un jugador que la baja, la controla y ojo al pase. Vamos a ver el balón ahora que es para el Barrio. Bueno, que roba Yarin. Cuidado que ahora se la virlan a él. Yarin en esa doble lucha por el balón. Recibe la falta. Se quedaba pelín cojo. Pero bueno, con la pierna en la que le está doliendo, pues va a sacar y va a hacer como si nada. Sí, sí. Sin problemas, ¿eh? De estos, Mónica, de estos que comandan, que son fuertes y lo llevan siempre hacia adelante. Siempre llevan a su equipo hacia adelante. Sí, sí. La verdad que es un espectáculo. Estamos ahí de fondo ya. Mario Reyes. En esa zona técnica de aniquiladores. Bueno, un poco fuera de ella. Balón tocado atrás. El cuero que ahora ha llegado a los pies. Guardameta del Barrio. Sí, Miki también tiene planta, ¿eh? Ahí estaba el pase de Miquel Manso. Apertura de banda izquierda. Descargando totalmente el juego. El balón que lo tiene el Barrio. Apertura al flanco derecho. Recepción ahora en el carril central de Sergi Sevilla. Buena la acción. Ojo ahí, ese pase que quería meter Sevilla. Va a tener la plata aniquiladores. Cuidado con el contragolpe. Pelota arriba. Se le escapa ese balón a Yarin Estetio. El despeje. Va a quedar nuevamente en la corona del área. Cómo se tiró Yarin. Ahora llegó sin balón. Y le puede hacer daño, pero ha dejado ley de la ventaja el colegiado. Muy bien. Pelota que juega el Barrio. Uy, vaya colisión. Vaya colisión. Que puede haber dejado bastante doloridos a ambos jugadores. Pero yo creo que más, sobre todo, al del Barrio. Sí, por suerte, ambos jugadores también echan atrás la pierna. A ver, ahora entran. Ambos leen la situación y echan atrás. ¿CV? ¿Cuál ha sido el golpe? Ya no hoy. Pero ahora entran, ¿eh? Sí, creo que han chocado rodilla con rodilla. Sí, pero es falta allí, que la estaba dejando seguir. Es como duele esto. Se han dado rodilla con rodilla, creo. A ver, rodilla. ¿Te he hecho una mano o algo? Venga, va, que ya verás, que no es nada. Fíjate cómo los dos se tiran atrás y en vez de ponerle la planta del pie, pues al final tiene que caer la rodilla porque, claro, los dos han ido a por el choque, pero un golpe aparatoso. Sí, sí. Un golpe fuerte de rodilla con rodilla. Sí, sí, no, no. Tú lees una mica de agua. Empatía total con los chavales ahora mismo. ¿Tienes de agua? Sí, sí. Y luego les está doliendo hasta el alma. Yo estaría llorando como un muero. Sí, sí. Tengo una duda. Yo sería una fuente ahora mismo. Pero bueno, aquí ves que… Son de hierro. Parante, parante y venga. Como los de Alicante. Venga. Ahí estamos. Minuto 4 de la segunda parte. El barrio 3. Aniquiladores 2. Y el partido se va a retomar después de haber estado parado por este choque rodilla con rodilla en el cual los dos jugadores se habían quedado bastante. Dos oridos. Va a ser pelota para el barrio desde la derecha. Falta interesante para el equipo. Iván Fajardo y Bess. Ahora hay lucha. Vamos a ver qué le pega. Va a tener lugar el impacto desde esa banda derecha con dos jugadores. Aniquiladores en la barrera de Aniquiladores. El impacto directo a portería. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sergí Sevilla! ¡Gol! ¡Lazo del barrio! Y celebración a lo Haaland. Ahí estaba. Sentándose en el suelo. Y haciendo... Bueno, pues ese gesto y esa celebración que ya le vimos a Noruego. Sensacional el impacto de Zurda. Cómo sube y baja ese balón. Y sorprende a Aris García para ser... El gol que pone el barrio 4. Aniquiladores 2. También tiene la mala suerte Aris de que hace primero un paso en falso. Exacto. Y decías, decías Mónica. No, que iba a decir que... A ver, claro, porque no puedo por la rodilla. Pero me gustaría ir a entrenar con estos niños a ver si me enseñan un poquito. ¡Madre mía! Hay mucha calidad, de verdad. Porque... Y lo que decías, la mayoría de jugadores y jugadoras que han venido aquí, lo primero que han dicho es... Me lo estoy pasando muy bien aquí, pero me están entrando unas ganas de bajar a jugar. Sí, sí. De ponerme a jugar con ellos porque pinta que son una delicia de jugar con ellos. Nos dejarían mal. El balón que lo tiene el barrio. Ataque por la banda izquierda. Momento de contemporizar después de haberse puesto dos arriba. Al menos por un momento. El seme del barrio aquí con trabajo, ¿eh? El Saga está... Vamos a ver, se rebote. No sé si es posición legal el disparo. La parada, el remate de cabeza afuera. Será saque de portería favorable. Aniquiladores. A jugar el equipo de Juan Guarnizo. Recibiendo el balón y saliendo con ella, Yarin Stetiu. Ahí la tocó a la banda para Ander Ruiz. Oiga, Aniquiladores. Bonito el cambio de pie, bonita la croqueta. Ahí la perdió Axel Barceló. No ha habido falta. Sí. Se queja desde el banquillo de Aniquiladores. ¡Bos, qué bien aguanta la posición, Yarin! Sí, sí. Y bueno, te diría que es un cierto modo paradójico porque una de las cosas que más nos gustan de Yarin es cuando sale de la posición. Pero luego, cuando toca defender, pues... Ahí está donde tiene que estar. Sí, sí, vuelve. Es tan rápido yéndose arriba como volviendo prácticamente. Entre Yarin y Ander se están entendiendo muy bien a la pareja de centrales. Viene una plata al barrio. Viene el centro, plata dentro del área. Ahí está Ruggie. Finalmente no conectó. Con Cersei Sevilla el tiro arriba. Juego de memoria ahí. Sí. Pero la verdad es que la idea era buenísima. Tenía pocas opciones, pocos apoyos. Con lo cual ha dicho, si hay alguien ahí, me corono. Correcto. Pasa que no. Pasa que no. A veces, pues, no está. ¿Tú crees que está? Y me gusta mucho porque Aniquiladores, una cosa que ha hecho es que en los primeros minutos no les ha salido salir en corto. No les ha salido. La presión del barrio era muy fuerte y tal. Y no han dejado de intentarlo. No han dejado de intentarlo. Esto es de valentía, Mónica. Sí, sí, total. Al final, mira, ahora lo están intentando y al final son dos goles de diferencia. Están las cartas aún en juego. O sea que aún no está nada decidido. Sí, sí. Queda mucha salsa en este partido. Vamos a ver esta falta que tiene Aniquiladores. Se prepara para golpearla Adrián Martín. El centrocampista del equipo de Juan Guarnizo. Colocando ahora mismo la barrera del guardameta del barrio. Y va a pegarle Adrián. Chuta Adrián desde lejos. Atrapa sin problemas. El portero del barrio. Se la queda a Miki. Palón para Miki Manso. Que la deja ya. Ahí al suelo para Gonzalo García. Dale Gonzalo. Palón a la derecha. Atacando el barrio. Este es el cambio de frente. El balón que pegó en la cara prácticamente de Ángel Barceló. Que no dio síntomas de dolor. Palón otra vez para el barrio. Ataque por zona diestra. Cambio de orientación. La idea era buena. Pero era difícil que saliera bien. Será saque de portería para Aniquiladores. Se lo pone en movimiento Yari. Y ya está sacado de puerta. El balón que lo tiene Aniquiladores. Carrera por banda derecha. Qué bueno el control orientado. Qué bonita que es. El disparo. Ahí le pegó. A la pelota Axel Barceló. Pero el remate no supuso problemas para Miki. Qué eléctrico es Axel. Sí, sí. Es espectáculo. Es eléctrico. No se cansa. Mueva la bola al barrio. Sensación además de que diestra zurda lo queda falta. Sí, sí. Y este cuando pegue el estirón ya verás qué peligro. Sí, sí. Desde luego. Cuando pegue el estirón le doloran las rodillas. Mucho dalsi. Mucho dalsi va a hacer falta. Me lo voy a tomar y a ver si se me cura. Creo que no vale eso. Creo que necesito algo más fuerte. El balón que va a ser desde la derecha para el barrio. El balón que va a poner en movimiento el equipo de Adri Contreras. Nos quedan 11 minutos para acabar la fase de grupos de la Prince Cup Sprinter. Ojo al disparo que se va fuera. Será saque de portería para aniquiladores. Y hay tiempo todavía. Pierden por dos. Pero bueno, no solo nos queda tiempo. Es que quedan las cartas y queda el gol toque. Así que, como antes decíamos, mucha tela por cortar. Enric Cuartero. Pero pase por dentro a donde pueda haber espacio. No va a llegar la buena esa bola a Arnau Arimán. Sí que lo hizo Adrián Martínez que luego la regaló a la banda izquierda del ataque de aniquiladores. A ver ese cuero. ¿Quién se lo va a quedar? Va a ser precisamente Adrián Martín. Vamos a ver porque ahora el barrio es el que roba. Pero Yarín aparece a tiempo. Bueno, Yarín. Yarín ganó balón pero también quiso ganar la pelea física. Ganó territorio. Marcó territorio. Quiso ganar el balón y ganar por KO también. El ataque ahora en el costado derecho. Vaya jugador, vaya jugador, vaya jugador. Se marcha el ciclo atrás. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque era una jugada de locos de Enric Cuartero para poner el pase de la muerte. Algunos de los compañeros que entrase, pero el pase fue muy fuerte atrás. Y nadie pudo sacar provecho. Con lo cual entramos a los últimos diez con el 4-2 para el barrio. Esas jugadas, Mónica, son de las que tú empiezas regateándote a uno y te encuentras regateándote a siete. Exacto. Sí, sí. Y lástima del pase atrás, pero hubiese sido gol de película. Y sobre la bocina además. Exacto. En el minuto 30. Hubo uno ayer, me acuerdo. Ahora no sé qué partido fue. Sí, sí. El minuto 17. El minuto 57. Sí, espera, porfa. Sí, sí. Ayer tuvimos un gol sobre la bocina. Y hubiéramos tenido un segundo. Sí, sí. Bueno, 4-2. ¿Cómo afrontas también como aniquiladores? Si vas muy arriba o tampoco te… A ver, yo creo que al final los dos equipos ya están clasificados. Yo creo que los dos quieren los tres puntos, quedan primeros. Así que no hay nada que perder, entre comillas, y yo iría arriba. Faltan las cartas a ver qué sacan. A cara perro, ¿eh? A cara perro, sí, sí. Ojo al cambio de campo rápido, ¿eh? Se juega de nuevo. Últimos diez minutos. En la base de grupos de la Prince Camp Sprinter. El balón que lo va a tener ahora el barrio. Jugando en línea defensiva y tocando la pelota Martín Jiménez. Podía perderla el barrio. Presionaba aniquiladores, pero finalmente… ¿Qué fue? La acción se ha detenido. Está contando. Escuchamos a Ángel. Vamos, balón. Ya está. La tenía… Bueno, se la damos a barrio que no comete la infracción, ¿eh? Venga, chicos. Sí, antes ha pasado una cosa similar y quiero saber cuál es la infracción. Porque no me he acabado de dar cuenta y quiero saber cuál es la infracción de la que hablaba el colegiado. Pasó en el anterior partido y ha vuelto a pasar ahora. Y quiero saber… Pero antes no era porque… No sé si Pío o el otro equipo tenían ocho jugadores. Nos ha parecido esto, ¿verdad? Puede ser, sí. Puede, puede, no sé. O que no pueden tener un máximo número de jugadores en el campo contrario. Yo qué sé. Preguntaremos luego y mañana os lo diremos. Haremos los deberes. Vale. La infracción de Schrödinger. El balón que lo está jugando el barrio. La infracción de Schrödinger, ¿eh? Va a ser pelota desde la izquierda para aniquiladores. 4-2. ¿Tiene una infracción? Sí. ¿Sabemos cuál es? No, ojo. El balón que lo tiene el barrio. ¡Y el quinto! ¡Gol! Del barrio marcan de nuevo los Adri Contreras. Vuelve a marcar. Ferran Urdets para, no sé si sentenciar el partido, pero al menos dejarlo bien encarrilado para el barrio. Minuto casi 32. El barrio 5. Aniquiladores 2. Lo de Ferran es muy bien. Si hay movimientos de auténtico punta. Sí, sí. Ya no solo en el remate, sino también al buscar sobre todo esos desmarques. De leer el momento en el que tiene que desmarcarse. Es una pasada. ¡Juan Aniquiladores! ¡Yarir! ¡El balón suelto! ¡El disparo fuera! ¡Vaya mano había vendido Miki! Pero el remate se ha acabado marchando. Y Yarin tirando del carro. Sí, y ahí es una lástima también que creo que ha sido Uriol el que ha llegado al rechace. Madre mía. Que ahí estaba dudando yo creo entre pasar y disparar y se ha quedado a medio camino ya las dos. Bola que va a manejar. Ahora Aniquiladores le pega arriba a Josep. El control de espaldas a la portería. Banda Aniquiladores. Vaya cambio de pie. El despeje. Arma secreta. Arma secreta. Sí, bueno. Casi que va en gol esto, ¿eh? Sí. Bueno, mira, fijate de reojo. Arma secreta para el barrio. El barrio además, ¿eh? Que es el equipo que va por delante. Sí. Y vamos a conocer cuál es. ¿A quién saquemos? Al nueve. Sanción. Al número nueve. Al número nueve, chicos. De Aniquiladores. Número nueve. Número nueve. Pues sanción de dos minutos para Manu Segura. ¿Dónde está? Puerta, ¿no? Portería, portero. La cara que pones a veces cuando te sanciona el equipo rival y dices, bueno, bueno, voy. A mí como nunca me sancionaban. ¿Es verdad? Ahí comentario... Comentario autocrítico. Autocrítico. Comentario de lo digo yo, pero como me lo digas tú, te reviento. El balón que lo juega el barrio. Ahí está. Ese pase largo. El despeje del defensor de Aniquiladores será saque de banda. Ah, vale. Nos lo dicen ahora por línea interna. El momento de la infracción. La infracción de Schrodinger, como lo hemos bautizado. En realidad era que Aniquiladores tenía sobre el campo un jugador menos. Así que, por ello, pues no se podía retomar el partido. Y cuando entró, no lo hizo de la manera debida. Así que, ahí está la situación que hemos tenido. Deberes hechos. Deberes hechos. Gracias a producción. No hay que esperar a mañana ya. O a realización. O a quien sea. Gracias. Dios. El despejo. La voz que nos a veces nos habla por línea interna. Gracias. Dios. Como Dios, ¿no? El balón que lo tiene la banda derecha, Aniquiladores. Y a alguien que le han dado a la banda derecha entera, también para que pueda ganar metros y correr la carrera. Todo el campo le pueden dar. Sí, sí, sí. Madre mía. Juega, Aniquiladores. Ojo, que esto es interesante. Le pega a Jorin. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Aniquiladores. Vaya derechazo. Vaya derechazo. Y Jorin dice, aquí se jodea. Aquí se sigue confiando en Aniquiladores. Sí, sí. Porque estoy yo. Porque me llamo Jorin Estetiu. Y aquí, hasta que no, se acaba el partido. Yo sigo buscando la victoria de mi equipo. Qué locura, de verdad. Qué pedazo de jugador, sobre todo. Y con un jugador menos. Yo te diría que es el jugador más potente de toda la liga. En el sentido de que hay jugadores muy rápidos, muy fuertes. Pero es que te diría que es potencia lo que vemos aquí. Sí, más que Sala. Ostras, es que... No, no puede ser, ¿eh? Miguel me refiero de fuerza, es decir... Gol doble. Gol doble. ¿Cómo, eh? Mario. Un gol de Aniquiladores. Bueno, si marcan, empatan. Vale, Ejkar, ¿para quién era? O sea, lo que me refiero es que... Es decir, Sala. Barrio, 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 saca Barrio, chicos. Saca Barrio de banda. En Sainz, también Enzo. Son jugadores muy rápidos. Pero yo me refiero de potencia de disparo. De esos jugadores que te pueden marcar cualquier momento desde el centro del campo. Sí, sí. Bueno, pues ojo que con el gol doble que tiene Aniquiladores, el partido se puede poner sabroso, ¿eh? Ahora mismo pierde 5-3. Pues si me tira uno, se convertiría en un 5-5. Yarin, Álvaro de los Troncos, por ejemplo, es un jugador muy potente con la zurda. Pero es que Yarin es de estos jugadores de recorrido y de fuerza y de llevarse el balón como sea. Y el gol doble de Aniquiladores que va a durar casi casi hasta el final del minuto 38. El disparo, balón que agarra a Josef Kodov. Le pega a Josef, esta vez sin que pegue en el techo. El control, que bien la ha bajado en esa situación, mano segura. Continúa a mano que acaba de volver después de la sanción de 2 minutos. Qué bonito el recorte, qué maravilla. ¡Ojo a la acción! ¡Ojo a la acción en el centro! ¡Atrás! ¡El remate fuera! La pedía a Yarin, que estaba solo. El centro, desde la izquierda de Miel Blanco. Y el remate que se marcha afuera. Venía desequilibrado el jugador de Aniquiladores. Y sí, la quería el bueno de Yarin. Ahí creo que Mónica no había ni tiempo de gritar déjala ni de dejarla. Exacto. Sí, ya tenía la pierna armada y no te da tiempo. Saque de puerta por parte del barrio. Aniquiladores se anima, ¿eh? Con la situación de partido que tiene ahora mismo. Perdiendo por dos. Qué bonito ahí cómo lo levantó. Como decíamos, perdiendo por dos y teniendo un gol doble que aún le dura 41 segundos más. Y entendemos por qué Manu Segura es el jugador que han escogido para echar, ¿eh? Porque va a ir recital también. Levantaba Manu. Trataba de conectar con su compañero Adrián Martín. La bola sale fuera y algún cambio en el barrio. Falta balón, falta balón. Mirad los niños cómo se enfadan. Falta un balón. Salía un balón de gol doble. Y esto juega en contra de aniquiladores que además le faltan segundos de gol doble para... Y ahora aparecen dos balones a la vez. Situación que ha jugado muy a favor del barrio ahora. Sí, unos segundos que se han perdido. Aunque quizás se añadan... Ahí está. Qué bien. Esa acción defensiva de Mateo Asperilla. Pero sigue atacando el barrio. Llegada por la derecha. ¿Quién se la queda? Yo sé. Y no va el doble, pero igualmente quedan 20 segundos antes del gol doble. Manu. Sí. Mano en el control después de dominarla con el muslo. Se va a llegar al 38. Y yo hablando antes de minutos añadidos cuando vamos a llegar al 38. Ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Sí, tranquilo. Bueno. Ahí está. Se va a llegar al 38 en escasos segundos. Se terminan ahora. Así que 38 minutos y nos vamos al gol doble. Así que esto es o sentencia del barrio o empate de aniquiladores para mandarlo al shootout. Partido muy interesante, Mónica. Hay que decir. ¿Sabes qué me sorprende mucho? Que con la edad tan... Sí, Mónica. Sí, sí. Ojalá fueran seis. Bueno, más el año digo. Más descuento, sí, venga. 38 minutos se han jugado ya. Vamos a por los últimos dos minutos. Se encienden los cinco semáforos. ¿Cuál gran premio de Fórmula 1? Y se apagan. Y el saque pisadita es de aniquiladores. Así que el balón lo gana el equipo de Juan Guarnizo. Tiene la pelota en banda derecha. El barrio. Recuperación de aniquiladores. Toque arriba de Yarin. Lo sigue intentando el equipo rojo y blanco. Yarin, Yarin, a la derecha. Ahí viene Enric Cuartelo. Enric, línea de fondo. Y será córner. Córner para aniquiladores. Bien leída la situación por parte de Yarin. Le iban a tapar el disparo. Abrió a banda. Y ahí finalmente llega Algué. Para mandar el balón a córner jugándose todo. Es decir, muy bien lo ha hecho. Tirándose al suelo. Se viene el saque de esquina. Que parece que sube de él un poco al B todavía. De la rascada, digamos. Murió el Gisbert. La pone al primer palo. Fácil para el despeje. De Martí Jiménez. Que ahí con su altura gana mucho. Hace ya un efecto similar al de los mayores. Cuando colocan a alguien en el primer palo. Cojo al pase. Vamos a ver ahí el pase. Que finalmente se lo lleva con rebote. El centro. Pelota adentro para Sergi Sevilla. ¡Sergi! ¡Qué mano de Josef! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del barrio! Llegó la ascendencia de Nilamad. Y es el 7-3. Después de ese paradón de Josef. A mí me sabe hasta mal por Josef. Por la mano que había metido. Pero estaba ya muy expuesto. Estaba batido. Y encima es que le ha pegado un turreagazo tremendo. Balón al larguero. Y 7-3 sentencia el partido del barrio. Lo mismo que haces cuando juegas al FIFA y sentencias el partido. Que es ir a celebrar a la cámara. Sí, sí. No, no. Pero a ver. El niño sabe todo dónde está la cámara. Sí, sí, sí. Es una pasada. Yo nunca sabía dónde está la cámara. ¡Porque no había Mónica! ¡Porque no había! Oye, Mónica Brañas es su mayor crítica. Mónica Brañas es la mayor crítica de Mónica Brañas. Hay que reírse un poco. Una pasada, de verdad. Que con 10 años sepan que cuando marcan un gol tienen que ir a la cámara a hacer la celebración de quien sea. Exacto. Qué pasada. Además seguro que alguien le ha dicho, celebra así, celebra así. ¡Ojo! Sigue atacando el barrio. Quieren meter el 9-3. El control, el disparo. ¡Joseph! Muy bien. Para el portero de aniquiladores. Y ahora pasa con el gol doble, eso que muchas veces que, ostras, es un partido en el que el partido era mucho más cerrado y el 7-3 parece que haya sido una paliza. Sí, alguien que no haya visto el partido debe pensar que el barrio ha sido superior todo el rato y la verdad es que no es así. ¡Uy! ¡Uf! La guadaña, ¿eh? De Enric Cuartero, que ha ido fuerte a cortar esa carrera de Sergi Sevilla. Y ese gol, nada. ¿Qué va a ser para el barrio? Yo sí, no va a quedar nada y yo, bueno, no sé incluso si va a haber tiempo de sacar. Se va a llegar al 41, va a ganar el barrio que va a campeonar en su grupo. Atrapa a Josep el remate y se acaba el partido. Lo último fue el golpeo aéreo de Roger Borràs. Y el partido finaliza con la victoria del barrio por 7 goles a 3. Y Adri Contreras. Y no sé, se abraza con Sarri Lucha. Después de vencer este partido, con esos cuatro tantos de distancia. De verdad que para salir a abrazar a tus chiquibarrios, ¿eh? Porque es que hay que decir 6 goles en el primer partido, 7 en el segundo. Eres claramente uno de los principales candidatos a campeonar. Porque de hecho, si no me equivoco, el barrio te diría que es el único equipo que son los 6 puntos. Que ha ganado los dos partidos de forma limpia. Con lo cual, dice mucho de este equipo uno de los principales candidatos. De hecho, ahora solo la quedarán 8. Mañana cuartos de final. Y de hecho, en breve lo repasaremos. No sé si podemos, bueno, no podemos hablar ahora mismo con Adri Contreras. Porque claro, está en plena celebración. En pleno festejo, sí. El bueno de Adri Contreras. Ahí vemos los goleadores del partido. Milamad que marcó el último. 3 ha marcado Ferran Urbech. Tremendo punta, Ferran. De verdad que los tres goles diferentes. Y hay que decir que vaya tres. Vaya tres los que ha marcado. Me recuerdo sobre todo del último en el que se ha ido buscando un desmarque espectacular para cruzar el balón. De verdad, movimiento delantero de 25 años. Increíble, Ferran. Y para mí el barrio uno de los equipos más equipos. Y de hecho ya podemos ver la clasificación de los cuatro grupos.